Hoy estamos en la ciudad de Canelones, llevando adelante, por razones climáticas, en el gimnasio del Liceo Tomás Berreta, lo que es la Feria de Participación BAPAÍ, organizada por la Red de Adolescencias y Juventudes de acá de la ciudad, en la cual participan desde organizaciones juveniles como Patitas Canarias, el colectivo Saltamonte, el colectivo Diverso, la agrupación de jóvenes de la Asociación de la Gremiación de Tamberos de Canelones, hasta instituciones como Inau, el Liceo, Utu, y un poco toda esta red, preocupada obviamente por la participación juvenil, por generar más espacios y dispositivos para que los burices planteen ideas, sugerencias y propuestas, desde la juventud organizada y la no organizada. Bueno, se generó esta instancia en el marco de lo que es el mes de la juventud, que bueno, por lo que verán está bastante concurrido. ¿Qué actividades podemos encontrar en esta feria? Bueno, acá lo que se busca en realidad es mostrarle a los jóvenes de la ciudad de Canelones qué propuestas hay para los adolescentes y los jóvenes de la ciudad. Y cómo también que las organizaciones que están generando cosas a nivel ciudad puedan mostrar también en qué procesos y qué aportes vienen realizando. Y acá hay colectivos, organizaciones que han ganado PRENDE, han ganado FIG, están generando propuestas educativas distintas en lo que es la ciudad. No sé, por ejemplo, el colectivo Saltamontes está ahora con el tema del mes del Día del Niño, entonces están generando algunas propuestas. Bueno, después tenemos compromiso educativo del Liceo Tomás Berreta también, a los propios gurises del Liceo Tomás Berreta. Está el INAU, el área laboral del INAU, contándole un poco a los gurises bueno, desde qué edad se puede trabajar, cuál es el marco legal que se exige para que los gurises puedan desarrollar alguna experiencia laboral, como todos los cuidados que se requieren. Está el colectivo Diverso y la gremiación de tamberos. Y también están los gurises de Juan y Co que tienen un proyecto de huerta comunitaria. Así que está, en realidad era un poco como un popurrí de propuestas y de cosas para que los chiquines se enteren. Oye, yo te enamoro con mi letra conclusiva Yo siempre estoy tirando, yo siempre estoy arriba Yo siempre estoy tirando, siempre tengo el cima Tengo rima pa' estudiar, tengo rima pa' desarrollar Pa' enamorarte, pa' comenzar A mí me duece el aire, no me importa nada Seguiré mi vida, sigo yo con mi manada Porque un lobo solo no lo hace Siempre tengo flow, tengo pila de compases Fíjate acá, fíjate acá, puedo dominar, puedo girar Tengo un don en el tiempo de emoción de estar ¿Y si? Ja, ja, ahora vino el corte Voy rimando el mando más grande, pierdo el norte Así como improviso, me desvizo Mi amigo baila en el piso y salta con un resorte Entiendan así, cuando yo vengo acá a cantar Lo que yo te contengo, por eso yo vengo a representar Mis amigos, hey, no entiendes ya la gente El futuro no soy yo, el futuro es el adolescente Así que sepan cómo voy calentando el ambiente Digo la verdad